En las últimas 24 horas se han dado dos fuertes accidentes aquí en Pérez Celedón, tanto en el sector de San Pedro como ayer en el centro prácticamente de San Isidro del General. Estamos con Don Maynor Picado, delegado cantonal de la Policía de Tránsito. Don Maynor, dos situaciones muy lamentables y en muy corto tiempo. En 24 horas prácticamente dos accidentes fuertes, uno que tiene una muchacha luchando contra la muerte y este del muchacho de 27 años que perece tras alta velocidad. ¿Cómo analizan ustedes estos dos casos tan rápidos aquí en el sector de Pérez Celedón? Sí, básicamente un llamado a la ciudadanía, ¿verdad?, al tema de la prevención. Si pueden ver en esos dos accidentes, los daños fueron cuantiosos. Quiere decir que la velocidad fue un poco alta. Entonces un llamado a la conciencia de la ciudadanía con el tema de la velocidad para tener más responsabilidad, ojalá, en el tema de la conducción. Recordemos que en un ecosistema como el que circulan los vehículos, hay motorizados, hay camiones, hay peatones. Entonces, ante esa gran situación tenemos que conducir a velocidades de forma que podamos evitar o prevenir accidentes. Se maneja la defensiva, hay un montón de factores más que eviten un accidente en carretera. ¿Está tomando la gente nuevamente como la confianza a la carretera, por llamarlo de alguna manera? Porque hay como épocas que después de muchos llamados y de también lamentablemente de accidentes, como que baja la cuota, pero como que pareciera que regresa de a poco otra vez la velocidad de las calles. Sí, eso es como la persona, digamos, que escarmienta un momento, ¿verdad?, por lo que ocurrió para otra persona, a los días o meses se le olvida y volvemos otra vez a retomar las malas costumbres o malos hábitos de conducción que se tenían. Lamentablemente, hasta que no toquen nuestro hogar o no toquen algún familiar nuestro, es donde verdaderamente vamos a escarmentar o vamos a ver la problemática o el resultado de esas conducciones altas velocidades o conducciones temerarias con alcohol y demás factores que son negativos, ¿verdad?, para lo que es una adecuada conducción. Puntualmente se habla del accidente de San Pedro, que uno de los carros iba sin luces y hasta se habla de que no tenía papeles. Esa es una situación que se da mucho en comunidades también, ¿verdad? Sí, recordemos que el hecho de que una zona alejada del centro de población no quiere decir que un vehículo, como indican más de una ocasión las personas, es que como estamos en zona del haste o camino de piedra, no necesitamos tener derechos de circulación, no necesitamos utilizar casco. Yo pensaría o recomendaría a la ciudadanía un llamado a informarnos, a estar comunicados con medios de comunicación, como por ejemplo el canal, donde se han dado charlas, recomendaciones, se han dado infinidad de situaciones donde se informa a la gente de la adecuada conducción. En el momento que yo adquiero un vehículo, tengo que conocer cuáles son las reglas con las cuales tengo que conducirme, porque si no estaríamos comprando un producto, por así decirlo, sin saber las consecuencias que puedo hacer o puedo tener por utilizar el producto. Y el otro caso, se habla también de que se da la lamentable situación de los piques, que se da mucho aquí en San Isidro. Sí, es una problemática, verdad, que no hemos podido eliminar, se ha controlado, se mantienen controles, se mantienen trabajos conjuntos, tanto con Fuerza Pública, UJ, Ministerio Público, pero lamentablemente son grupos organizados que tienen diversos canales o que tienen muchos aliados, por así decirlo, personas irresponsables, tanto como ellos, que los apoyan y los encubren, inclusive avisan en el momento de que una unidad está pronta a llegar al lugar, para que se retiren y no se ubiquen o no se localicen, como tipifica la ley, en el acto para poder ser sancionados como corresponde por ley. El caso de anoche se habla de que venía picando prácticamente desde Palmares. Obviamente que la investigación es preliminar, pero eso es lo que se dice. Sí, básicamente ahí ya correspondería, verdad, a los entes competentes hacer las pesquisas del caso para valorar, a ver la situación, si existen testigos, videos y demás situaciones que involucren a las partes que venían en alguna situación irregular y de ahí determinará al Ministerio Público lo que corresponde mediante las pruebas que es el presente. ¿Cómo analiza usted, don Maynor, en este momento la cultura de los conductores aquí en Pérez Celedón? De momento no hay que generalizar, verdad, tenemos personas que transitan de buena manera, a esas personas nos debemos, la policía de tránsito, a las personas que conducen o circulan o cruzan en la carretera como tienen que ser abacadamente los peatones, a ellos nos debemos entonces, los casos aislados o las personas que tenemos que andan irresponsablemente son los que tenemos que tratar de ubicar y hacer entrar en cintura, por así decirlo, y que se ajusten a la conducción de las demás personas que tienen derecho a tener esa tranquilidad en sus casas, a poder dormir sin tener que ser despiertos por ruidos altos de vehículos o situaciones irregulares de una familia que vaya con toda tranquilidad hacia su casa habitación después de algún evento familiar o alguna situación y que corre el riesgo de ser colisionado por un vehículo de estos. Uno como conductor va sin ningún tipo de problema, tranquilo, respetando todas las leyes, pero se topa con otra persona, un irresponsable del volante. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Es que expone a la población por completo. Claro que sí, lamentablemente esa situación ocurre, ¿verdad? Un llamado a la ciudadanía, a esas personas responsables, se les dice que estamos luchando, estamos luchando para garantizarles esa seguridad que ustedes requieren o que ustedes gritan o solicitan. Igualmente se les recuerda que ellos son nuestros ojos en carretera. En el momento que vean alguna situación irregular o algún conductor a favor de informar inmediatamente en 911 para hacer los protocolos correspondientes y atender la denuncia de la mejor manera. Cuando uno de los involucrados se da la fuga, ¿qué proceso seguir? Porque como que se está dando mucho eso de que dejan el carro botado, más cuando está sin papeles, por ejemplo. Sí, básicamente se recomienda a la ciudadanía, en el momento de ocurrir un accidente, tomar datos lo más posibles que tengan de la otra persona. Hay un proceso de conciliación también que se puede dar, ¿verdad? Dar los formularios para llenarlos tal vez en el acto y poder recopilar esa información. Informar inmediatamente a las autoridades correspondientes, mediante el 911, que sería un canal como más explícito o mejor canalización de lo que es la situación y para que lleguen lo más pronto posible las unidades a cubrir la eventualidad. Domaino, recordemos un poco las multas. ¿Por alta velocidad? En este año pasado tuvimos 109 boletas como conductores a más de 100 kilómetros por hora. Este año ya llevamos 54. Entonces quiere decir que vamos como por un mismo rango de así de medida de boletas que se están realizando. Un llamado a la ciudadanía, por ejemplo, el fin de semana pasado localizamos un B conductor a 122 kilómetros por hora en estas carreteras. Recordemos que las multas están mayores a 200 mil colones por lo que son esas conducciones. Inclusive llega a la sumatoria de puntos en las boletas. El tema económico, si bien es cierto la gente se queja mucho por el tema económico, pero ya andamos buscando que efectivamente nos toquen el bolsillo con ese tipo de multas al ser irresponsables y respetuosos con la ley de tránsito. Cuando ustedes se topan un conductor a 122 kilómetros por hora, ¿qué les dice? Un 90% dicen que no se dieron cuenta o que no venían a esa velocidad. Un 10% asume su responsabilidad de lo que ha venido haciendo. Hay un tema como que de echarle la culpa a la carretera, al vehículo, a los límites de velocidad que son viejos, a que estamos con esos radares que no sirven y otras situaciones más, y no asumimos nuestras responsabilidades, que debería ser la forma correcta para buscar más bien corregir lo que se está haciendo mal. Por último, un consejo para la ciudadanía. Básicamente, ya hay recordar que tenemos personas que nos esperan en casa. Recordar de que lo que podamos hacer nosotros mismos se nos puede revertir en algún momento. Tenemos seres queridos que son los que van a sufrir por nuestras pérdidas o las que vayamos a hacer. Tenemos situaciones, muchas cosas que disfrutar en esta vía, como para estarla desperdiciando en 5 minutos al volante o en una conducción temeraria de ese tipo, que puede ocurrir un accidente en un minuto, dos minutos. Entonces, yo les recomendaría que hagan un examen de conciencia de lo que se ha venido haciendo, de lo que están haciendo y de lo que quieren llegar a hacer. Perfecto. Maynor Picado, de la Policía de Tránsito. Seguimos con más de SN Sur Noticias.